Shekira tiene ese sabor barranquillero, ella es, ella es barranquillera, ella sabe como nosotros nos gozamos ese carnaval, sobre todo con mucho desorden organizado, ella se tiró porque sabía que esas máscaras de las marimondas, de los congos, la iba a recibir con los brazos abiertos, Andella no ve ese poco gente carnavalera, estoy seguro que esa muchacha no se hubiera tirado, se hubiera visto ese poco gringo, no se tira, ella se tiró porque estaba su gente latina, para nosotros eso es grande, el mapalé que se bailó fue un mapalé muy fuerte, un mapalé tirimba, 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 y nosotros gritamos y ella lo hizo. Shekira es una mujer muy importante y muy influyente y muy inteligente y sabe que una manera de posicionar su arte es justamente trayendo lo que es parte de su cultura a un público internacional, de esta manera el carnaval se visibilizó aún más, de esta manera la gente pudo conocer ritmos que en el común de la gente son catalogados como de segunda importancia. Porque lo ejecuta el pueblo, el vulgo y cosas como la champeta, que de pronto internacionalmente no era tan bien visto, incluso aquí, en la misma Colombia, la champeta siempre ha estado asociada con ritmos muy populares, obviamente al tenerlo en un escenario como este, detalle internacional, empieza a adquirir otro posicionamiento. Estoy muy feliz y muy emocionado, porque ya solamente la champeta no hace parte de nosotros, hace parte de todo el mundo. Antes veíamos la champeta que era solamente del pueblo, era popular, era para los corronchos, para los coletos, para la gente solamente del bajo mundo, de rebolo, yo soy de rebolo, y he trabajado con mi familia, con mi grupo, para sacar la champeta adelante, y lo estamos logrando. Les Dani, Shakira, lo estamos logrando. Para la mamba africana es un orgullo que le hice a la profesora de Shakira, porque muy pocas personas han llegado donde ella está, y darle clase a Shakira y champeta es un orgullo, sobre todo para los alumnos de la mamba. Sí nos sorprendió, yo pienso que este año nosotros vamos a estar ahí en el carnaval como lo van a hacer las champetas, porque nadie se esperaba eso, que hubiera bailar champeta barranquillera, champeta costeña, nadie se esperaba eso. Y menos mapalé, porque en esos eventos uno no espera que salga un mapalé, esperaba que salieran estos bailes, estos ritmos modernos, pero ya viste, el mapalé también está dándole la vuelta al mundo. Y Shakira, en esa noche lo que hizo fue recordarnos de que somos un solo país, aunque estemos en diversos lugares del mundo, que somos una sola cultura, y que tenemos un gran carnaval del cual sentirnos muy orgullosos.